Fui mareado por las vueltas que me pone este camino Marcando cada paso se me olvidó mi destino Yo con mis hermanos mirando hacia el vacío Un spray en la mano y no todo está perdido Hundido sigo y no es por lo que ves Es porque pierdo un amigo y una vida cada mes Y por interés no me sacan de este hueco Porque si me sacan ahí mismo les corto el eco Es un juego, todo esto de estar vivo No niego que me mueven mis ras más que mil motivos Siente mis latidos y apaga este juego Que si sigo así no habrá ningún hasta luego Piérdete, piérdete en mi mirada Sigamos caminando aunque no encontremos nada El mismo bucle, una historia repetida La misma sensación aunque con otra perspectiva Aviértete, piérdete en mi mirada Llevo sin vivir por meses Digamos caminando pa' que no encontremos nada Indumentar y adidas bajo la nai de cinco paneles Sacamos frutos naturales Crece en lo más alto, la mejor miel Vuelos en naves con carrocería Vuelos en naves con carrocería Ven, llegado con malambre Llevo sin vivir por meses Mariano por girar cual grinder Amarillo como Pac-Man Veo fantasmas de colores Estoy por parte solo Busco el encendedor y subo Espacial mi camino Acostumbrados al vacío No me busques No tengo sitio Sabores exóticos Se rellena de polen el cilindro Pistas para crear planetas Orgánicos quemando plantas ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Nos vemos! No vemos.